Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Narnática. Hoy estamos aquí en Corazón de Melón. Bueno, para empezar vamos a hacer el primer capítulo. Y bueno, hay tres chicos, son Ken, Nathaniel y Castiel. Los tres me parecen una monada, pero vamos a intentar quedarnos con Castiel. Así que vamos para allá. Hola Arlequina Narnática, bienvenida al Instituto Shurik Aramonis. Espero que te acostumbres rápidamente a tu nuevo instituto. Vale. Te sugiero que vayas a ver a Nathaniel, el delegado principal, para verificar que tu formulario de inspección esté completo. Vale. Tiene que estar ahora mismo en la sala de delegados. Pues vamos a ir directamente a ver al delegado. Y a ver, normalmente tenemos entre tres y dos opciones para poder hablar con estas personas. Así que en vez de leerlas todas, directamente voy a decir la que voy a hacer y ya está. Hola, estoy buscando al delegado principal. Hola, soy Nathaniel. ¿Necesitas algo? La directora me ha dicho que viniera por lo de mi formulario de inscripción. Oh, eres la nueva. Claro, voy a verlo. Se da la vuelta y revuelve entre sus papeles antes de volver a atenderme. De hecho, faltan algunas cosas en tu formulario. Veamos. Te falta una foto carnet, 25 dólares del formulario. Y lo más importante, parece que te has olvidado de entregar una de las hojas del formulario de inscripción, la que tiene la firma de tus padres. Tienes que traerla también. Gracias. Yo lo he preparado todo. ¿Estás seguro? Por si acaso, voy a comprobar que tu formulario no se haya colado en otro formulario. Encárgate de conseguir el dinero y la foto. De todos modos, da gusto ver que llega una nueva estudiante y formal. Vale. Lo ha dicho de otra manera, pero da igual. Vale, aquí no hay nadie. Ah, vale. Oye, tú eres la nueva. Sí, oh. Pues nada. Entre tú y el otro nuevo no estamos mal, ¿verdad, chicas? Ja, ja, ja. Hayan pasado empujándome. Qué poco agradables. Estas son las pijas leches que hay en todas partes. Que te dan ganas de arrearles una buena patada y que pasen de ti, pero no puedes. Ah, vale. Este es Castiel. Es monísimo. Me encanta. Hola, soy nueva. ¿Pi? ¿Siempre tan amable? Especialmente con las nuevas. Soy Castiel. Soy Aglaquina Lunática. Vuelvo más tarde. Acabo de llegar y ya me están volviendo loca con el papeleo. Ja, ja. Sí, ya veo lo que quieres decir. Bueno, buena suerte con el idiota del delegado. ¿Con el idiota del delegado? ¿Algún problema con él? Ja, ja. No he conocido nunca a nadie tan cortado y serio como este tío. Sí. Ja, ja. Eso creo yo también. De todas maneras, deberías ir a hacer el papeleo. Si no, no te dejarán tranquila. También tiene toda la razón. Eh, Arlequina Lunática. ¿Todo bien? Este es Ken. Bien, ¿y tú? ¿Cómo es que estás aquí? Sí, gracias. Estoy tan contento de que hayan aceptado mi cambio de instituto. La verdad es que realmente quería estar en el mismo que tú. ¿En serio? Qué bien. Entonces, ¿has terminado todo tu traslado? Sí, no me piden demasiadas cosas. De modo que fue todo muy rápido. Es que guay. Espero que los de mi clase sean simpáticos. No hay ninguna razón por la que no deberían. ¿Qué puedo dar? Ah, vale. Tienes razón. Hay que ser positivo. Claro, hombre. Siempre hay que ser positivo. Eh, vale. Aquí no está Nazaniel. Lo que tengo que buscar es para hacer la foto. Eh, la foto... Perdón, la foto era aquí. No. No. Eh. Hola, eres la nueva, ¿verdad? Mi nombre es Siris. Estoy en tu clase. Hola, yo soy Arlequina Lunática. Espérate, ¿por qué no va? No me preguntéis por qué, pero no va. Vale, ahora. Encantada, Arlequina Lunática. Espero que te sientas a gusto aquí. Nos vemos después. Gracias. Hasta luego. Qué maja. Esta me va a caer bien. Eh, vale. Oh, Arlequina Lunática. Se me ha olvidado decirte que lo siento, pero finalmente no se podrá completar tu inscripción aquí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Tendrías que haber visto tu cara. Es una broma muy buena. Creo que tus bromas no tienen mucha gracia. Lo siento, creo que solo me ha hecho... Eh, me ha parecido gracias a mí. La verdad que sí, macho. Solo a ti. Entonces, ¿qué? Avanzo en nuestro formulario. Todavía no he tenido tiempo de certificar si tu formulario de inscripción está por aquí. Así que mejor pásate en un rato, ¿vale? No hablas más que de papeleo. ¿Nunca te relajas? Bueno, el trabajo administrativo no es especialmente divertido. Supongo que... Aún así, debería hacer un esfuerzo. Venga, estoy segura de que cuando quieres puedes ser divertido. Tienes razón. Haré un esfuerzo la próxima vez. Tengo que ir... Lo que tengo... A ver, me gustaría saber... ¿Dónde te has hecho la foto? Yo la hice en la tienda del señor mayor de la ciudad. Vale, pues vámonos aquí. Al bazar. Aquí está. Compramos... No, al piso no, hombre. Aquí, al instituto. Vale, esta es la loca de nuestra tía, bueno, nuestra hada, madrina. Eh, cariño, te he estado buscando por todas partes. Oye, pero, ¿qué estás haciendo aquí y así vestida? A ver, yo soy tu madrina, tu hada de la suerte. Toma, coge este regalo. Te ayudará en tu búsqueda del amor. Es amor, qué bonito es el amor. Eh, está como una chota. Anda, ya has tenido tiempo de visitar el instituto. Es súper grande. Es muy grande, así que todavía me quedan cosas por ver. Hasta luego. Nos vemos después. Sí. A ver... Ah, no voy a pedir nada. A ver, vámonos. Eh, disculpad, que es que cuando le doy se amplía. Pero, ¿dónde está el delegado? Que no. Oye, por cierto, no me has dicho si has encontrado mi formulario o no. Oh, de veras que lo siento. Se había mezclado con otros papeles. Te lo he dejado apartado. Aquí lo tienes. Vale, no pedir nada más. Que no. ¿Otra vez tú? Tu camiseta me suena. ¿Ah, sí? ¿Y a qué te recuerda eso? ¿A un dibujo del trasero de tu último pone? Pero, ¿qué dices? Es el símbolo de un grupo de rock. Oh, así que la nueva conoce al grupo Ginget School. Sí, me gusta el rock de vez en cuando. Qué guay. No conozco a muchas tías que lo escuchen. Que no quiero pastel. Joder, qué tío más pesado los pastelitos. ¿Qué le dijo la cuchara a la gelatina? No tiembles. Que es gracioso. Vale, pero ya tengo el formulario, la foto y todo. Ah, vale, aquí está. Entonces, ¿has podido finalizar tu inscripción? Sí, ese es mi formulario. Veamos. No voy a aceptar hojas sueltas de esta manera. Así que al menos coge un clic para unirlas y vuelve después. Vale, pues el clic lo que estaba aquí. ¿Qué? ¿Tienes un clic? No, por si encuentro uno. Pero si encuentro uno te lo doy. Vale, lo tenías detrás, macho. Está completo su dossier. De acuerdo. Me lo puede entregar. Esta vez todo está en orden. Queda oficialmente permitida en el Street Armories. Las clases ya han terminado. Pueden volver a casa. Hasta luego. Adiós, señora. Ey, novata. ¿Sigues por aquí? Ven que te enseño un lugar curioso. Vale, te sigo. Vale, aquí está. Confirmamos. Castiel me ha hecho subir varios pisos. Me ha dicho que el lugar al que vamos está prohibido. A los alumnos. Si no lo he entendido mal, ha robado la llave de la sala de profesores. Ahora estamos justo delante de una pequeña puerta que está a punto de abrir con esa llave precisamente. Ver la imagen final. Wow, me encanta. Bueno, en la página de Facebook os pondré la foto de los demás finales de este capítulo. Así que pasaros por allí y podréis verlos todos. De todas maneras, me imagino que ahora en la música que viene para finalizar este vídeo os pondré todas las imágenes que van a daros en este capítulo. Es que me encanta Castiel. Es buenísimo, de verdad. Bueno, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Chau.